Especialmente solicitó una entrevista de nosotros Claro que sí, ahí la tuvimos para ustedes, para que la miren ¿Se mira bien joven el weá todavía? No, la neta sí, vamos Es de Zacatecas, mi paisón ¡Arriba Zacatecas! No, let's watch it, let's watch it Que onda Rosa, aquí estamos tu compa de estilo Fresh Y me encuentro con aquí, el maravano chingón de los cenararios Mi compa Gustavo ¿O no eres el chingón? Oh caray, este... Si Ah, ya lo pusieron, tan nervioso, tan nervioso Es que es la primera vez que hubo esa palabra en una entrevista Digo, no me sentí, no me... No, no, pues es que nunca habías estado en Despapaya TV No, 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 nunca y... Puras entrevistías acá con... No, pues aquí está toda... Cafirongas Pero esto es Despapaya TV No, muy bien, muy bien Pues bien de estar aquí con ustedes Gracias por... Por venir a hacer aquí su Despapaya Tienes miles de años que... No has venido al Estados Unidos No, cuáles miles de años... ¿No te dejaban pasar? Mmm... Pues no, ya por eso me quedé acá mejor Te venís a parecer... Claro, y a mucho orgullo ¿Cómo se llama el coyote ese que lo...? Porque yo que... No, no, yo como uno que me apase también Ah, yo que sé que el coyote el de la Tierra Santa No, ese ya le echaron bombas y no sé qué Si lo mande a Dios, no, nada de eso No, no, no No, no, que este... ¿Cómo te sientes ya estando en una gira muy espectacular ahorita por Estados Unidos? Pues bien, gracias a Dios Estos son muchos años que tenemos Este... Y me siento la verdad muy agradecido con Dios Con la vida, con la gente Con el apoyo que nos ha brindado durante más de tres décadas El grupo vamos a cumplir en este año del 2011 34 años de que lo hicimos Así es que ni tu edad, ¿verdad? No, no, no Todavía yo ni nacía No, todavía andas en los mariscos O sea, incluso mis padres me... 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 me hicieron cuando ahora escucharon tu música Ah, eso es bueno, ¿verdad? No, es como no Dicen que Zacatecas no tiene equipo de fútbol pero tiene los temerarios Ah, no, eso sí, el santo niño de Atochan, Mitoño Aguilar que en Gloria este y... y Humberto Luna y muchas cosas ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, es porque en Zacatecas también hacía aire ¿No saben jugar fútbol? ¿Cómo no? ¿Tú por qué no hacen equipo? Porque los exportamos ¿Tú conoces a... Santana? No ¿Cuál es a Benjamín Galindo? ¿Tampoco? Mmm... ¿Conoces a Ruiz? Uno que jugaba con el Puebla No, hombre, hay muchos Zacatecanos que están en diferentes equipos de la Primera División de México ¿Conoces a Diego Armando Maranilla? No, 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 pero pregúntame... pregúntame a de los Fórenales y te vemos conozco a todos No, yo no me digo hasta el 48 que era en el... ¿Con cuántos discos cuentan los temerarios? Tenemos 17 discos, algo así ¿17? ¿Va para 18 o qué va a pasar? Pues sí, porque si nos brincamos uno es como estar chimuelo ¿Qué? ¿Iremos a llegar a los 20, 25, 30? Meramente Dios hasta donde él nos diga ya muchachos hasta ahí, pero yo espero llegar a viejito que nuestras facultades sigan bien, que no demos tristezas y primeramente Dios pues ahí ¿Qué pasó con el break? ¿Qué hace que tuvieron? Larguísimo Todo el mundo necesitamos tomar decisiones a veces en la vida, que a veces uno le atina, a veces no, pero son cosas de la vida Y nosotros gracias a Dios nos sirvió bastante, aprovechamos para ver crecer nuestra familia, atender nuestros hijos, al mismo tiempo superarnos musicalmente Entonces, pues los resultados ahí están, gracias a Dios, ahora que regresamos, los temerarios evolucionados, sin dejar nuestra esencia, lo que es el grupo Y bueno, sí, claro, por supuesto, pero sí, yo creo que enriquecidos musicalmente de una manera muy grande, creo Ah, órale, este, por ahí algo que le quieres comentar a toda la gente que le está echando ganas hoy en día, que, pues, que quieren un consejo, ¿verdad? Pues mira, más que, pues, ¿quién soy yo para dar consejos? Simplemente de ponerle, pues, entusiasmo a lo que hagas, ¿verdad? A tu trabajo, a esos hot dogs, que sean chingones Sí, claro, ponerle bien ahí su cebollita, su tomatito, no, nomás hay una, no, póngale bien para que vuelva el cliente, ¿verdad? Porque luego, por ahorrar, pues, no le ponen nada, no, no, ya sé nada Así como la defensa mexicana Así es Bueno, yo ahí ya no me meto, ¿eh? Ya, 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 ustedes se pelean después de la entrevista, ¿ok? Así es, así No, no violencia, nada de eso Por ahí una página de internet, donde la gente, pues, tal vez pueda ver más información, fotos, videos www.lostemerarios.net, este, ahí, este, se encuentran todo de los temerarios Está bueno, nos despedimos, porque ellos se ponen listos para, para echar allá todo un espectacular show, ¿verdad? Y lo pueden ver todo aquí en Despapay TV, ¡vámonos! Y arriba, locotecas Gracias 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 ¿Sabes qué? Yo quedé impresionado With their stage The lighting The black screens Man, you better give it up to Temerario La madre va tanto tiempo cantando Y... They're still making it happen Batallaron para crucer la frontera Empresa Valdivia They keep bringing the best fans Lo mejor de lo mejor siempre Empresa Valdivia Un saludo para ellos Claro que sí, claro que sí Waa 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 No, bro No, bro No, we gotta go But before we go Let's remind people About our new radio show We're on the radio, man You guys wanna listen to us Tuesday nights De 9 a 10 And Estilochidoradio.com Claro que sí And on the desk Yeah, anywhere Even on your phone And smartphone It's crazy Anyways And also our website Claro que sí www.despapayetv.com Para los que acaban de grabar tu computadora Send us your video Yeah, para los que acaban de grabar tu computadora Send us your video Send us everything, man Those emails We love them Even the hate mail Even the hate mail Send us anything Keep bringing it All that stuff Love letters for alterado Moco Moco's looking for a girlfriend now I mean, I don't know It's crazy No, but I'm not It's Moco connection Hey, no In the video he looked this big Y ahorita I see Moco's like I don't know He's bipolar He's crazy, man I don't know what's going on I think he's sick He is sick Actually, we gotta go Let's go see what happens Yeah, we gotta go We gotta go He's probably in there with the Arnold Schwarzenegger Pinche I don't know what he's doing Let's go get him Who's the move? Jerry Brown Jerry Brown Oh I don't know anything about him Pinche Jerry Brown We gotta go find Moco, man We'll let y'all go, baby This is Tus compas de Despapayetv But We gotta go find Moco They can't The Gracias por ver el video.